En algunos canales el fútbol es... De esta manera Está presionando el equipo mexicano Pero intercepta al Gavilán Gómez Este se la pasa a Negritillo Se la pasa al goleador Blas Blas, Blas Y en... Gol Pero solo hay una forma de sentir al deporte rey La pierda el ayun La pelota a Negritillo Negritillo Blas ¡No! ¡No! ¡Marco Blas! ¡Marco Blas! ¡Marco Blas! ¡Marco Mi País! ¡Marco Blas! ¡1-0! ¡Profe!